La soledad del espacio profundo cae sobre la doctora Emma Fincher como una losa. Es una sensación asfixiante, de esas que congelan la sangre y dejan el cuerpo a merced del miedo. En estas circunstancias, el terror se filtra por las venas, llega a los músculos, contagia las vísceras y se introduce en los huesos. Pero el temor, como mecanismo de defensa, también se puede utilizar en tu favor. Cuando la mente controla sus efectos, la adrenalina se dispare y las emociones magnificadas se vuelven más manejables. Sangre fría y contención es lo que necesita la protagonista de Observation, el nuevo thriller de ciencia ficción publicado por Devolver Digital y desarrollado por NoCodeStudio, los creadores del laureado Stories and Told. Se trata de una aventura narrativa de suspense que no se desarrolla en un futuro lejano, sino en el presente. El argumento nos traslada al interior de una estación espacial donde se han sucedido extraños acontecimientos. La estación ha quedado dañada y la tripulación ha desaparecido. Se suceden instantes de pánico, pero la doctora no tarda en reaccionar. Lo interesante de este título es que no controlamos a Emma Fincher directamente, sino que nos introducimos en los bits de SAM, una inteligencia artificial que deberá ayudar a desentrañar los misteriosos acontecimientos ocurridos. El juego mezcla elementos de aventura narrativa y los combina con mecánicas point and click, todo ello con puzzles que no entrañan demasiada dificultad, pero que aportan variedad al conjunto. Sin embargo, el concepto nuclear es lo que más destaca en toda la producción. Al ser una inteligencia artificial tenemos la capacidad de manejar todas las cámaras de la estación, desactivar los sistemas de seguridad, abrir escotillas y salvaguardar a la tripulación. Pero no siquiera una inteligencia artificial tan avanzada como SAM puede encargarse de todas esas tareas en solitario. Cuando la desgracia ocurre en la estación, humano y máquina deberán unir fuerzas para buscar soluciones, hallar a la tripulación y salir con vida de allí. En los primeros minutos de juego, la doctora solicita a SAM que revise todos los sistemas para comprobar qué partes están dañadas. El diagnóstico sirve como tutorial para emprender unas mecánicas muy simples que, como decíamos, se basan en los point and click y en la conversación. También tiene mucho de exploración, pues la acción se desarrolla a través de las diferentes cámaras. Por ejemplo, en estos compases iniciales los sistemas detectan un incendio en alguna de las salas. Por medio de la interfaz, podremos elegir el lugar de desplazamiento y tendremos que observar todos los camarotes y hallar el lugar en donde se ha originado el fuego. Una vez detectado, la propia Emma se dirige hacia el lugar. Claro que en su camino se encontrará con las puertas cerradas. Ahí entramos en juego nosotros, la inteligencia artificial, que deberá cumplir las órdenes de la doctora Fincher, acompañarla a través de los compartimentos, apagar el incendio y, en definitiva, resolver todos los problemas a la vista. La variedad mecánica se refleja en los pequeños puzles. Los más sencillos consisten en repetir una combinación de botones. Luego aparecen rompecabezas un poquito más complejos que se solucionan de diferentes maneras. De todos modos, a juzgar por los primeros 40 minutos parece claro que Observation no apostará por puzles extremadamente complicados. En su lugar, se apoya en un guión que atrae desde el minuto uno. El jugador siente la tensión y la vive desde dentro, ya que la obra es capaz de transmitir sentimientos de opresión que se mezclan con la falsa necesidad de tener que correr para evitar la catástrofe. Usamos el adjetivo falso porque realmente no hay un límite de tiempo, pero sí una sensación de urgencia y de curiosidad que nos invita a avanzar, a explorar y a usar el ensayo y error para descubrir secretos. La demo finaliza y nos quedamos con ganas de saber más sobre la historia y sus personajes. ¿Por qué ha ocurrido el accidente? ¿Qué se esconde entre el metal de la estación? ¿Habrá supervivientes? Las respuestas, el próximo 21 de mayo. ¡Suscríbete al canal!